Música Muy buenos días doña Tortuga, que tal está esa lechuga, muy saludable doña Quirapa, para ligarla con esta alpalpa, que tal se encuentra don Abejón, que está vendiendo en ese surrón, y el de la buena, doña Quirapa, la producimos en nuestra zafra, compra frutas y legumbres y hasta un saquito de nueces, y de todo se despiden sonriendo atentamente. Compra frutas y legumbres y hasta un saquito de nueces, y de todo se despiden sonriendo atentamente. Muy estirada y esbelta, doña Quirapa va a la venta, saluda a todos amablemente, todos la quieren por excelente. Muy buenos días doña Tortuga, que tal está esa lechuga, muy saludable doña Quirapa, para ligarla con esta alpalpa. ¿Qué tal se encuentra don Abejón, que está vendiendo en ese surrón, y el de la buena, doña Quirapa, la producimos en esta zafra, compra frutas y legumbres y hasta un saquito de nueces, y de todo se despiden sonriendo atentamente. Compra frutas y legumbres y hasta un saquito de nueces, y de todo se despiden sonriendo atentamente.